Que el 26 estaremos en un extraordinario lugar como lo es el Centro Acuático Bar-Restaurante Los Príncipes en Pérez Celedón y el 31 estaremos haciendo el Halloween en Bar-Restaurante La Terraza. Estamos buscando tu voz en todo el territorio nacional. Pero ¿cuáles son los premios en La Terraza? En La Terraza, para los que van disfrazados, vamos a tener 100 mil, 50 mil y 25 mil colones. Y 25, primero, segundo y tercer lugar. Exactamente. Y para la gente que va a estar participando en La Voz de Sin Complejos, que termina el 2 de marzo, también en el Bar-Restaurante La Terraza, son 300 mil, 150 mil y 75 mil colones. Estamos buscando tu voz.